¿Qué es Purim? Purim es una fiesta judía que se celebra cada año varios días del mes hebreo de Adar, en marzo. Esta semana se celebra una de las festividades más alegres de la tradición judía, el Carnaval, una fiesta cuyos preceptos religiosos incluye ser felices. El origen de esta festividad es el libro de Esther de la Biblia, que relata la salvación de los judíos de Persia de ser aniquilados por Hamán, el primer ministro del rey de Persia Suero. Por tanto, su verdadero origen se remonta hace unos 2.500 años, en la fecha en la que Hamán había decidido acabar con los judíos. Pero según la ley judía Purim no se considera una fiesta sagrada y por lo tanto no es día de descanso oficial, aunque las escuelas cierran y la atmósfera festiva es evidente.